Carabirubí, carabirubá, yo no sé qué tiene, que cada día me gusta más. Carabirubí, carabirubá, yo no sé qué tiene, que cada día me gusta más. Carabirubí, carabirubá, yo no sé qué tiene, que cada día me gusta más. Carabirubí, carabirubá, yo no sé qué tiene, que cada día me gusta más. Tu pelo negro, tu pelo, con qué te lo lavarás, acariciando tu cara, con qué te lo peinarás. Unos ojos con todas las estrellas, que tambran al mirar, una noche muy oscura, se los voy yo a robar. Carabirubí, carabirubá, yo no sé qué tiene, que cada día me gusta más. Carabirubí, carabirubá, yo no sé qué tiene, que cada día me gusta más. Carabirubí, carabirubá, yo no sé qué tiene, que cada día me gusta más. Carabirubí, carabirubá, yo no sé qué tiene, que cada día me gusta más. Carabirubí, carabirubá, yo no sé qué tiene, que cada día me gusta más. Carabirubí, carabirubá, yo no sé qué tiene, que cada día me gusta más. Yo no sé qué tiene que cada día me gusta más